La agencia de noticias Yonhap informa que esta semana Corea del Sur va a realizar lanzamientos de prueba de un nuevo misil balístico surcoreano con la carga útil más grande del mundo que podría ser de unas 9 toneladas aproximadamente. Este misil Yonmu 5 que utiliza tecnología de lanzamiento en frío y con un alcance declarado de 3000 kilómetros se desarrolló como parte de un concepto de ataque preventivo conocido como el plan de castigo y represalias masivas de Corea.